2, 1, vamos, lomo izquierda, media veloz, ras, sigue derecha full ahí, sigue derecha full ahí, derecha full ahí, vamos, media veloz, sigue derecha full acá, derecha full acá, derecha veloz, derecha veloz, para izquierda, media veloz tarde, media veloz tarde ahí, media veloz tarde, media veloz tarde, sigue derecha full, sigue derecha full, sigue derecha full, vamos pisando, pisando, derecha helt spread contra cerro que damos las que ofrecidas y izquierda full animal aquí arriba derecha y otras acá arriba derecha media de los que true derecha de los veía vezước defined líder Vamos arriba, plomo derecha full, sigue izquierda full ras, plomo derecha full acá, sigue izquierda full ras, izquierda full ras, para derecha full ras también, derecha full ras ahí, derecha full ras, vamos derecha veloz ras, derecha veloz ras ahí en el grifo, sigue izquierda media veloz ras, izquierda media veloz ras, 50, derecha media veloz ras, derecha media veloz ras acá, sigue, derecha media veloz ras, para izquierda full, izquierda full, azul acá, después de esta, izquierda azul, contra cerro, contra cerro allá, vamos, izquierda media veloz, más acá, izquierda media veloz, más acá, vale, derecha veloz ahí se cierra, se cierra ahí esa derecha veloz, ya, se cierra, derecha veloz, y al fondo, al fondo todavía tenemos tiempo, izquierda derecha media veloz, ya, se cierra ojo, se cierra ojo, vamos, izquierda media veloz, sigue, izquierda media veloz, se cierra media acá, se cierra media acá, vamos, izquierda media, derecha full, sí, izquierda full, para derecha full, para derecha full acá, izquierda full acá, izquierda veloz, ras, izquierda veloz, ras, sigue izquierda veloz, ras, vamos, izquierda veloz, ras acá, al fondo, derecha izquierda full, derecha izquierda full, derecha izquierda full, sigue izquierda full acá, izquierda full, derecha veloz, ras, derecha veloz, ras, para izquierda media, veloz, ras, para izquierda media, veloz, ras acá, media, veloz, ras, acá, derecha media, veloz, ras, sigue, derecha media, veloz, ras, acá, derecha media, veloz, ras, derecha media, veloz, ras, vamos, tenemos tiempo arriba, izquierda veloz, ras, izquierda veloz, ras allá, vamos pisando, izquierda veloz, ras, para Derecha media veloz, ras Derecha media veloz, ras acá Sigue derecha full, sigue derecha full Derecha full acá, ese full Ese full acá, viendo ese full Vamos, vamos eso Vamos 150, ya lomo derecha full Lomo derecha full, ahí al fondo Lomo derecha full, derecha full Y al fondo también 200 metros Izquierda veloz, se cierra media veloz, ojo Vamos Media veloz, acá Sí, izquierda veloz, se cierra media veloz, ojo acá Se cierra media veloz, ojo Vamos, izquierda media veloz, ojo Derecha full, ras, bien, derecha full, ras Derecha full, ras, vamos Derecha full, ras, lomo full, sigue Vamos, derecha, vamos Lomo full acá, vamos, lomo full Vamos hasta el fondo, hasta el fondo Izquierda media veloz, ya Vamos, vamos, izquierda media veloz allá Y luego sí, una izquierda full Vamos, izquierda media veloz ahí Vamos, izquierda media veloz, vamos carlito Izquierda media veloz acá Y seguimos con una izquierda full Izquierda media veloz izquierda media veloz acá, eso izquierda media veloz acá, media veloz sí, izquierda full, vamos, izquierda full vamos, izquierda media veloz izquierda media veloz, sigue ahí, izquierda media veloz para derecha media veloz, se cierra media izquierda media veloz acá, para derecha media veloz, se cierra media acá se cierra media, se cierra media acá, se cierra media, y tenemos tiempo todavía, vamos pisando, salimos por los 100 metros ¿cómo vamos? saliendo, saliendo al fondo, derecha media veloz más derecha media veloz más allá, ¿verdad? media veloz más, media veloz más acá, ya, vamos, 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 y salimos también lomo derecha full, vamos, eso, bien, vamos, lomo derecha full, se cierra tarde con fe, acá, vamos, se cierra tarde con fe, se cierra tarde con fe, eso, izquierda media veloz en nube, ya, izquierda media veloz en nube, abajo, ya, izquierda media veloz en nube, media veloz en nube, eso, media veloz acá en nube, sigue derecha full, sigue derecha full, derecha full, vamos, 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 derecha azul, derecha azul, para derecha media veloz con baden, derecha media veloz con baden, izquierda full, vamos pisando eso, izquierda full, izquierda full acá, izquierda full ras también, izquierda full ras acá, izquierda full ras, sí, un lomo full, lomo full, lomo full, izquierda media veloz al fondo, al fondo, 200 metros allá al fondo, izquierda media veloz, izquierda media veloz, ya, vamos, izquierda media veloz acá, media veloz, media veloz y una derecha media veloz también, ya, media veloz tarde, acá derecha media veloz tarde, vamos, derecha media veloz tarde, media veloz tarde, vamos, izquierda media, izquierda media acá, izquierda media acá, derecha full seguimos, vamos eso, derecha full acá, derecha full, Derecha full, derecha full acá, derecha, derecha media tarde acá abajo, derecha media tarde, media tarde acá, eso, derecha media tarde, vamos, vamos pisando, árboles izquierda media veloz, izquierda media veloz, se cierra, se cierra con poquito, vamos pisando, eso, bien, 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 derecha media veloz, derecha media veloz allá al fondo con el puente, derecha media veloz, media veloz y salimos con todo a una recta de 150 metros, derecha media veloz acá, derecha media veloz acá, vamos, salimos con todo a una derecha full. Vamos a una derecha full, salimos al fondo, ahí en el sol, la derecha full. Vamos, después de la derecha full, vamos a una izquierda full también. Así que vamos con todo, derecha full acá, izquierda full acá, izquierda full. Vamos a izquierda full, 150 metros más allá, izquierda full también, ya. Acá es una izquierda full, vamos a una izquierda full acá también. Y una media veloz acá, media veloz, vamos. Derecha full acá, derecha full, derecha full, derecha full acá. Vamos, izquierda media veloz allá en el puente, al fondo. Izquierda media veloz ras, por izquierda Vamos Por izquierda, por izquierda Vamos Derecha full ras Derecha full ras Derecha full ras Derecha full ras Sigue izquierda full ras también Izquierda full ras Izquierda full ras acá Izquierda full ras también En las casas Derecha full ahí al fondo Derecha full Y después viene la izquierda de nube izquierda full desde la derecha media derecha media derecha media derecha full Vamos, derecha full, vamos derecha full, vamos derecha full acá Se acaba, derecha full rasca, derecha full rasca acá Vamos, eso